El 2 contra el 2 se ha hecho permanentemente ¿Otro mapa? No, el mismo este es Ah No, no, no No, no, ese es muy grande, ese es muy grande Sí, 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 ese, exacto No me acordaba el nombre Ya estoy listo Estoy listo Dale Un tempestero se ha hecho, se enojó jajajaja se cambió al tempest Yo me enojaste Sí, con la tempestad, casi siempre me hago cuatro mojas. Yo con la tempestad, tengo un año. Yo no lo sé, pero él piensa que son huts. ¿Eso es autismo, o sea? No, eso es porque es muy bueno. El primero es que es esta cosa. Ya, ya somos, ¿eh? Estoy listo, ¿no? Ya empezó. ¡Hala! Está dando enviado la foto. ¡Uy! ¡Aún no hay ganada! ¡Hala! ¡Aún no hay ganada! ¡Aún no hay ganada! Si es que ya lo volviste, ¿eh? Ya, ya a uno nomás, no lo volviste. Pero, viste, esta combinación, o sea, una para izquierda y otra para la derecha. No, no, no. Que el tranquilo tiene más práctica. Es, ¿por qué? No tendrá ganada. No tendrá ganada. ¿Por qué te mataste? Es que era el futuro. ¡Hala! Por fin. Ya, a ver. Ah, muchas gracias. No me ques malas... No, 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 no. ¡Justa... No, no, no. Chau. 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 Una rafa No te vi, te juro que no te vi Se pone el minaje para bajar ¿Quién es este tipo? No, yo no voy a entrar ahí ¿Por qué no? No, no, no Ya pega No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es eso? Ah, ya No No ¿No? Ah No, 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 no te des. No, no, no te des. No, 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 no te des. No, 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 no te des. Está abado en eso. Estoy en ahí porque Imposible Ajustamos en el mismo lugar Ajustamos en el mismo lugar Ajustamos en el mismo lugar Vente a mí Vente a mí Ajustamos en el mismo lugar Vente a mí Vente a mí Vente a mí Hola, ¿por qué? Hola No, pensé que estás arriba ¿Qué es eso? Deja de ver A la mierda No te creo Deja de esperarte No, no te creo 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 Mi personaje no se quiso deslizar No, no te creo No, no te creo Ah, discusas No, no te creo No, no te creo No, no te creo